Hola, muy buenos días a todos. Espero que estéis bien y que hayáis tenido una muy buena semana, como siempre os deseo. Se han acabado las vacaciones, ya hemos vuelto, volvimos ayer, y bueno, ayer en cuanto que llegamos lo primero que hicimos era ir a comprar. Llegamos ayer del pueblo, estamos en Burgos. Y nada, deciros que nos lo hemos pasado bien, normalito, hemos comido bien, lo hemos disfrutado, nos hemos agotado de andar por las islas Cires, por la isla de Ons, pero que Galicia es precioso, que tiene muchísimo que ver, y que en vez de estar los días que pensábamos estar, hemos estado menos. Entonces, si se puede, intentaremos volver en septiembre o en octubre, pues en vez de estar siete días, pues hemos estado cuatro noches, y en septiembre o octubre, pues estaremos otros cuatro o cinco días, porque todos seguidos, nosotros desde luego, mira que Jesús trabaja en el pueblo y que se mata, pero ha acabado, ha agotado, bueno, los tres hemos acabado, ha agotado. Empiezo con mi compra. Mirad, he comprado, porque claro, esto ya me lo ha estado el gato rumiando, a madre que le trajo. He comprado un van de limbo, porque no sé si, Mario vino ayer también de vacaciones y no sé si se va a quedar, no sé lo que vamos a hacer, entonces no sé dónde tengo que dejar comidas, estoy un poco loca en eso. Vamos, que tengo lavadoras entre lo de Mario y lo nuestro, lo nuestro ya he puesto en el pueblo unas cuantas ayer, pero Mario me ha traído, yo que sé. Mirad, cervezas, he cogido tres, una, dos he dejado en el coche y esta la he dejado para aquí, para burgos. Luego he cogido servilletas de papel, que no tenía ninguna y digo voy a cogerlas. He cogido un tinte que le iba a haber cogido más oscuro, porque ahora en verano veis que se queda esto rubio, rubio, pero no me decidí y he vuelto a coger el mismo, el de siempre. He comprado toallitas para el baño, dos para burgos y dos para el pueblo. ¿Qué más? He cogido este del Nescafé, del Nescafé de marca blanca, vamos, que es más barato. He comprado dos de pasta de dientes de colgate, esta es la que siempre usamos, es la que más nos gusta. También tengo de farmacia el Lora el B, que nos lo recetó el dentista, lo tengo aquí en el pueblo. Pero es que es carísimo, con el colgate me vale. De perritos, pues acaso se queda Mario y se hace algún perrito para cenar. Bonito. Esto ya sabéis que no baja, ese que me gusta. El otro día, no sé quién decía de marcas blancas. A ver, las marcas blancas empezaron muy bien, porque se llevaban muchísima diferencia con las cosas de marca, marca, pero han evolucionado que cada vez. O sea, nos han metido ahí, nos han metido en las marcas blancas, al final, a casi todos. ¿Y qué pasa? Que las marcas blancas ahora están subiendo lo que les da la gana y más. Están intentando hacer desaparecer a las grandes marcas, marcas potentes, y al final nos vamos a quedar los pobretones con las marcas blancas y encima nos las van a cobrar a como ellos quieren. Bueno, el bonito, ya sabéis que este me gusta y este es el que he cogido. Y este a fecha de hoy vale más caro que muchas marcas reconocidas. He comprado dos cepillos de dientes. Tengo en el pueblo muchos, los he cogido para aquí, para Jesús y para mí. Los chicos han estrenado hace poco uno, así que no me hace falta más. En el pueblo tengo por lo menos dos paquetes de cuatro o cinco que los compré por si van chavales. Un bote de nocilla. Volvemos al vicio. Un salchichón que el panda ya se ha encargado de quitarle la etiqueta. Os tengo que contar, os tengo que contar de las vacaciones, de lo que ha hecho el panda mientras tanto, porque ha sido, vamos, un trozo de queso tostado, este que le gusta a Jesús. Este Jesús hoy le voy a llevar al pueblo, pero yo tengo que volver porque tengo que hacer papel, bueno, un jaleo de verano. Entonces tengo que llevarle algo para que coma, que no le voy a preparar ninguna comida, porque no me va a dar tiempo. Una salchita de chorizo. Me ha dicho que le comprara este jamoncito para hacerse unos guisantes con jamón, que me parece carísimo, también esta mierdita. Pero vamos, que es así. He comprado al gato esta arena, porque claro, si luego vamos pa' largo, ahora de momento tengo que estar yo por lo menos aquí una semana, o ir y venir, pero luego nos llevaremos al gatito al pueblo. He comprado una de leche, porque claro, ya sabéis lo que me ha pasado, pues que el día del club, el día del 15%, pues cuando yo hago la despensa, pues que me ha pillado de vacaciones. Entonces no, o sea, leche tengo, pero no creo que tenga pa' pasar todo el mes, entonces yo voy a coger una cajita y así, por lo menos que no me falte. Mirad, en el pueblo bebemos agua, eh, del grifo y aquí también. Es muy buen agua. Pero siempre me gusta, pues yo que sé, tener unas botellas pa' por si acaso. Y he cogido esas seis ayer en Mercadona. ¿Qué más he comprado? A ver que hago hueco. Bueno, pues he cogido una tarta para los niños de este lado que les gusta, que es baratito y está muy rico. Y he comprado unos helados de limón, de estos que me gustan a mí. Voy a meterlo al congelador. Y a ver qué más he cogido. Pues mirad como Jesús se va al pueblo. He comprado cuatro de chistora. Pero claro, de la de Mercadona, dos para que se lleve Jesús y dos para aquí, para burros. Pues sí, un día pa' cenar los chicos o unas patatas con chistorra. Esto se lo compró Jesús. Es panceta. Se ve que se lo querrá poner a la plancha o no tengo ni idea. Lo cogió él. Pues yo le dejé. Yo cogí estos de pavo, estos filetitos y cogí también de pechuga. Pero mirad, los de pechuga, muchas luces, muy bonitos ahí en la cámara. Cuando estaba en la caja pa' ir a pagarlos, yo que los miro y digo, qué asco de filetes. Me dio asco. Y cogí, la dije a la chica, digo, mirad, voy a ir a dejarlos y los dejé. Porque me dio asco. Bueno, este trocito de paté, también para Jesús, por si algún día no tiene ganas de hacerse cena, que se coma un poco, que es un poco de paté, una latilla y ya está. Eso es lo que he comprado. Vendré el viernes con más compra, ya sabéis, del Carrefour. Espero que esta vez, cruzadme los dedos, tenga buena carne y buen pescado, porque si no, al final voy a tener que tomar una decisión con Carrefour. Y nada más, y nada más, ni nada menos. Espero que os haya... Bueno, no me despido, porque vengo ahora. El viernes me tenéis aquí, en un momento. Un beso. Bueno, pues ya es viernes. Aquí está la merche con lo del Carrefour. He comprado también alguna cosa en Mercadona. Lo primero que os voy a enseñar es lo del Mercadona. Mirad, hace calor, calor, calor. Para ser burgos, claro, ya sé que vosotras por ahí estáis a más de 10 grados más del que aquí, pero yo estoy asfixiada. Bueno, pues eso, que os enseño mi compra. Mirad, he comprado una tarta helada porque estos es que se lo comen muy bien, estos chicos. Así que, tarta helada al canto. Eso es de Mercadona, que he parado ahora al venir del Carrefour a coger cuatro cosas porque digo, igual es poco. Mirad, he comprado unas codornices a Jesús que le encantan frititas con ajitos y el otro día las quiso comprar el hombre y no las sabía. He comprado unos filetitos de pavo, unas pechugas para hacerlas yo porque eran las que mejor me parecían, unas canahorias porque las de Carrefour no me gustaban, y una docena de huevos porque se va a quedar Silvia, bueno, mañana se va a Bilbao, pero pues por si quiere cenar mañana que está ya sola por ponerse un arroz con tomate para comer con un huevo. Eso es lo que he comprado en Mercadona. Y ahora os enseño lo del Carrefour. Mirad, voy a empezar por este bicho que yo nunca, igual lo venden toda la vida, pero yo nunca lo había visto. Me ha costado 5,85, que yo sepa, no he mirado la cuenta porque como me la tengo en el móvil no lo he mirado. 5,85 y es especial para profesionales y vale para vajilla y, ay, cubertería. Y yo como al lavavajillas no suelo meter nunca sartenes y así, pues le he cogido, voy a probarlos, como me vaya bien me paso a ese seguro porque por 5,85 tengo para muchos lavados. He cogido bolsas de basura. No me hacían falta, eh, pero creo que estaban dos, pues me salía a un euro el paquete. Entonces, digo, yo creo que me merece la pena y por eso las he comprado, eh, tengo muchas por ahí. Pero como a un euro ya hace mucho que están a, yo creo que a unos 75 o a más. Digo, Merche, carga. Bueno, a ver, y luego en Carrefour, hoy no lo he puesto en bandeja ni nada. Otro antojo, estoy con los antojos, eh. Dos de huesitos. Estaba, no sé si la segunda al 50%, es que no os lo sé decir, la verdad. Luego lo pondrá mi hijo por ahí. Esta es lo mismo, es la primera vez que compro atún en aceite de oliva de Carrefour. Ya sabéis que siempre me encanta la de Mercadona, pero no sé si me cobraron cinco y pico ya la última vez, por seis. Aquí entran ocho y me salía, pues yo creo que cuatro y pico el paquete con la oferta que había, eh. Ya os la pongo también por ahí. No sé si es el 70 o el... Ya os lo pondremos. He comprado salchichas. Salchichas de estas que compro yo siempre, he comprado cuatro paquetes. También estaban, no sé qué oferta tenían. Creo que era la segunda al 70%. Bueno, galletas de desayuno que ya sabéis que como esta semana, o sea, este mes no he comprado despensa, pues me arreglaré con las cosas así que me vayan faltando, porque no he comprado un despensa ni el día del club. Sí que tengo 165 euros en el cheque Club Carrefour, que los podía haber gastado hoy, pero no los he gastado porque me voy a esperar a agosto al día del club para gastarlos. Ya sabéis que lo suelo gastar siempre en el día del club, así invierto eso y me dan el 15. He cogido dos barritas, chapatas poco cocidas y he comprado salami, dos, y dos de chorizo. Eso he comprado, dos de salami y dos de chorizo. Vale. Voy a ordenarlo por aquí para que luego quepa en la foto. Así. Bueno, ¿qué me falta? Pues lo que me ha extrañado es que no había ni en Carrefour ni en Mercadona, que eso me suena rarísimo, eso es que estará caro y no pueden con los precios, pienso yo, porque que no haya me extraña. Ni melón ni en Carrefour ni en Mercadona. Mirad, he comprado dos mangos, dos mangos grandecitos que en el Carrefour. Tienen muy buena pinta y no sé qué tal saldrán. Hace mucho que no como mango. Así que ya os diré, igual le utilizo para ensalada o para comer así de fruta. Ya sabéis que no somos muy fruteros, pero yo digo, compro melón y sandía, que eso, pues se come a lo tonto, pues ni eso. Y he cogido tres aguacates. Tres aguacatitos, pues para ensaladas o para, no lo sé, porque la última vez dije que iba a hacer guacamole y al final no lo hice. Así que no me voy a adelantar. He comprado en la carnicería, que ya sabéis que últimamente estoy un poco rara yo con la carnicería de Carrefour, pero hoy sí que había una pieza muy buena que me la han abierto para mí. ¿Veis? De filetes de babilla. A ver si los he enseñado. Bueno, son filetes de babilla. Finitos, ya sabéis que me gustan finitos. Ahora si puedo, lo guardo todo y os lo hago una de frescos. Ah, he comprado que había un, ya sabéis que a mí me gusta el codillo, codillo, y era barato. Así que he cogido un poquito de codillo, 200 gramos. No sé qué tal estará, pero si no está bueno, como si es para guisantes con jamón. Y ya en la pescadería, a ver hijas, porque hoy la verdad que no me ha dado tiempo de... Voy a enseñaros los condiciones. A ver, en la pescadería he comprado anchoas. Pestaban a 7 euros, yo creo. Le he pedido 600, no sé lo que me habrá puesto. Ahora a ver si las limpio de un momento, que las voy a rebozar. Y he comprado, también en la pescadería, que por cierto, una pescadera me ha saludado, que dice que me sigue por YouTube, muy amable, muy maja. Mirad, he comprado dos ahijadas de bonito. Las tengo que limpiar. He comprado una, y he comprado otra. Veis, y es que como van a venir los chicos el domingo, pues no lo sé, si a lo mejor las pongo a la plancha, o pongo filetes. Esto seguro que me dicen que filetes. No lo sé, pero ya sabéis que a mí la hijada de bonito y a Jesús no os gusta mucho. Y vamos, que estaban esas dos ahí, ahora me las limpio, me las congelo, vamos, nos van a saber a teta. Y nada más, este he comprado, esta ha sido mi compra de esta semana. Tengo que llamar a Jesús, porque sé que cervezas hay, porque llevo, pero no sé si hay Coca-Cola y bebida, pues si vienen los chicos. Si acaso me hiciera falta, pues bajaría lupa esta tarde a por ello. Pero yo creo que hay, porque llevecas de limón de lo de la oferta de Carrefour, yo creo que hay. Bueno, pues esa es mi compra. Que espero que os haya gustado, que os haya entretenido y que un beso muy fuerte a todas y que ya, pues, pues, no sé si habréis visto ya vídeos de mis vacaciones, ya se nos han acabado, hemos estado menos de lo previsto, pero nos lo hemos pasado bien, hemos cargado pilas y nada más. Que tengáis muy buenísima semana. Adiós, un beso. Adiós, un beso. Gracias por ver el video.